Música Durante el 2010, las mujeres tuvieron un lugar muy especial en Info 7. Sus historias, logros y trayectorias nos motivaron a conocerlas y descubrir por qué son mujeres de éxito. Sus nombres forman parte ya del orgullo de Nuevo León y también de México. Nina Zambrano, Sanjuana Martínez, Adriana Macías son algunos ejemplos a seguir. Para mí el éxito es ser feliz y el éxito es hacer algo que a mí me gusta. Y creo que en las dos lo he conseguido a menos de ellas. Yo ya casi ni me acuerdo que tengo brazos, yo realmente pongo atención en lo que puedo hacer con los pies. Su actitud ante la vida, tenacidad y fortaleza las han convertido en triunfadoras. Gracias a este libro se saltaron las alarmas, se consiguió por primera vez en México una consignación y un arresto por tráfico de personas, por tráfico de niños y delincuencia organizada. Fue un paso agigantado y bueno, esa es parte de la satisfacción, aunque aún queda mucho por aquí. Durante este año hablaron en exclusiva para Info 7 la cantante internacional Lila Downs y la activista oaxaqueña Enfrosina Cruz. En ese momento yo pensé que era mi gran oportunidad de demostrar el orgullo de mi tierra, de ponerme mi huipil. Recuerdo que me ofrecieron ponerme un gaun, un traje diseñado por un diseñador conocido. Y dije que no, que muchas gracias porque era la gran oportunidad que yo sentía de demostrar que sobrevive nuestras tradiciones en la indumentaria. Pero el poder, la violencia, la intimidación y la intolerancia de los hombres del poder me arrebataron el triunfo que mis paisanos me habían concedido. La razón, soy mujer y profesionista y en Kegolani más que privilegio es delito y es casi un pecado. Y si doblamos esta flor no tan fácil se rompe, no tan fácil y así también somos las mujeres. Entonces no tan fácil nos doblegamos, no tan fácil, a lo mejor es una flor muy sencilla, pero es tan fuerte como nosotras. La primera mujer titulada como licenciada en música, la cantante ganadora del reality Ópera Prima, la fundadora de la primera agencia de modelos en el norte del país, la presidenta del Consejo para las Personas con Discapacidad de Nuevo León, las primeras bailarinas del ballet de Monterrey. Todas ellas y muchas más forman parte ya de las Mujeres de Éxito 2010. Una vida de triunfos y de vencer adversidades, éxito, pasión y constancia. Esto es una prueba de ello. Y así llenar de cultura a Monterrey y al mundo. Allá se vibrar las almas para que ningún rincón se quede sin conocer sus raíces indígenas. Un saludo para Info 7 de Miladanzo. Andrea González, Azteca Noticias.